Hemos tenido una primera reunión por el tema de la festividad de San Cayetano, de nuestro patrono, y empezamos a trabajar todo lo que es, lo que se va a realizar en las fiestas, así que eso es lo más importante. Hemos hablado del tema de las misas, el tema de la misa central, el tema del desfile, así que bueno, la verdad que muy contento y vamos acá a hacer todo lo que se pueda posible para que se haga lo más lindo para nuestro santo patrón. En este momento, hoy tenemos libre circulación, no como el año pasado, que fue restringido, tenemos que homenajearlo como corresponde, así que la disponibilidad total de la municipalidad, como siempre hemos estado, va a estar, así que tenemos buenas expectativas que va a salir todo muy lindo para nuestra fiesta. Sobre todo, como decía el Padre Sanjiv, es el patrono del paño de trabajo, ¿no? Y la situación que se está viviendo hoy, los fieles van a estar presentes porque es la situación en la que se está viviendo, ¿no? Entonces, nosotros siempre, los fieles, nos abocamos a la fe, así que va a estar muy concurrida, así que hay que trabajar y organizar bien el evento para que no haya inconvenientes, ¿no? Este año, gracias a Dios, un poquito libre, que ahora el señor intendente que dio la información, entonces este año vamos a celebrar esta fiesta en una manera muy linda. Ya organizamos consejo parroquial, jornal y todo, para festejar esta fiesta, porque esta fiesta también está del departamento de Palpalá. Entonces, todos estamos invitados a disfrutar de nuestra fe y pedir la intercesión de nuestro patrono San Cayetano. Entonces, 28 de este mes, julio, empezamos la intronización a San Cayetano y este año, la primera vez que nosotros vamos a organizar a poner la bandera parroquial afuera de la iglesia, va a quedar por nueve días. Luego empezamos, comenzamos la novena a 29 hasta 6 de agosto. El 7 de agosto, 7 de la mañana, tenemos la misa y también 10 de la mañana tenemos misa y luego tenemos acto protocolado en el monumento.